¿Qué tal Zabanduchis Gamer? Yo soy Dracón, estamos en otro Rincón del Gamer y nos acompaña el crew y está con nosotros mi querido Marcos Fenix. ¿Cómo estás mi querido Marcos Fenix? Pues aquí estamos listos para darle este tema pues y vamos para allá. Dale pues también nos acompaña en este Rincón del Gamer mi querido Poder Latino. ¿Cómo estás Poder? Zabanda, pues aquí andamos una vez más. Saluditos a todos. Pues bien chicos, vamos a hablar el día de hoy de un tema que está medio entretenido y es un juego de caricaturas que nos hayan gustado, ¿vale? Vamos a discutir porque hay un montón de juegos que son de caricatura, bastantes, hay bastantes, pero cual cual recomendamos nosotros que nos haya gustado y a lo mejor por aquí se inicia una discusión. O sea, este es el Rincón del Gamer chicos y aquí... ¡Iniciamos! Pues bien chicos, vamos a hablar de los juegos de caricatura que nos han gustado. Yo sé que en la historia de los videojuegos sabemos, no está, por demás decirlos que hay bastantes, miles de juegos que son basados en caricaturas al final de cuentas, ¿no? Pero bueno, cada uno de nosotros recordamos uno en particular, uno que nos haya gustado bastante y a lo mejor alguno que nos haya desagrado en este rubro de los juegos de caricatura. Pero bueno, vamos a hablar de esos juegos porque hay juegos, pues no sé, de caricaturas de televisión, ya hablamos de juegos de anime, ya hablamos de otro tipo de juegos, pero el día de hoy de caricatura, no necesariamente cuando decimos caricatura, necesariamente tiene que ser de una caricatura que hayamos visto en televisión. Si es así, de todas maneras no hay problema, no es algo así como que ubicado, nada más que quede claro ese punto, ¿vale? Entonces vamos a hablar de los juegos de caricatura. Y bueno, pues si quieren, empiezo yo con uno y ya nos vamos rotando, ¿les parece? Uno que me encantó y también le encantó mucho poder latino, a ver si no se lo robo, es el de Tiny Toons. El de Tiny Toons, un juego que nació para la Nintendo, era una caricatura que así salía en televisión. Y después salió, se hizo famosa y salió este juego de Tiny Toons, que la verdad era un juego muy, muy, muy difícil. Esos eran los personajes de este Buxiboni, el Pato, se me acuerdan los nombres ahorita, Lucas, creo que se llamaba el Pato, el Lucas, Plucky, Elvira. El Puchinito. Max. ¿Cómo se llamaba el demonio de Tasmania? Dizzy. Dizzy. Peluso, que era un gatito que trepaba por las paredes, se iba trepando, arañando las paredes. Un juego, la verdad, la verdad, muy entretenido, muy divertido, pero también muy difícil, no sé qué opinan. No sé si lo llegaron a ver ustedes, chicos, pero es uno de los juegos que yo recuerdo bastante, bastante bien, que la verdad me encantó. Y además, pues sí, repito, tenía esas dos polaridades, que era de caricaturas de televisión, pero en el juego, pues obviamente eran caricaturas. ¿No? Bastante detenido el juego de este título. Los gráficos eran aceptables, obviamente para su época, sí estaban rifados. Sí, sí estaban, yo creo que sí estaban al, al, sí le hacían como que cierta, este, vaya, no desmeritaba, no, no competencia, no desmeritaba la calidad de la caricatura en aquel entonces, ¿no? Exactamente. Así es. Girográficos estaban, estaban decentes, obviamente para la época, la jugabilidad sí estaba compleja, pero lo chido de ese juego, lo chingón, es de que te iban rotando los, los personajes, o sea, no era de que nada más un principal y así, todo el picho, no. Te iban rotando, dependiendo de la misión, y creo, si mal no recuerdo, corrígeme si estoy mal, tengo ese vago, recuerdo, creo que también tienes la opción de poder elegir en algunos misiones, ¿no? En algunos, este, misiones, creo que si podías elegir, creo que te daban dos opciones. Exactamente, te daban elegir. Tenías para escoger a dos personajes, ¿no? Ya fue, obviamente uno que te acomodarás, y, y, bueno, pues dos, ¿no? No necesariamente tenía que ser este Buster Bunny, yo dije, pues, Bunny no, era Buster Bunny, es el conejito principal. Este, puede ser Buster Bunny y Plucky, podría ser Buster Bunny y Dizzy, o Peluso, ¿no? Cualquiera de las modalidades, y cada uno tenía una habilidad diferente, eso era lo que descartaba, por eso te daban a escoger cualquiera de los dos, ¿no? Y dependiendo de la misión, alguno de ellos te podría ayudar o perjudicar según la misión que fuera. Por ejemplo, Plucky, había misiones que tenías que llegar a lugares lejanos y medio volaba. Acuérdense que los patos, este Plucky medio volaba, ¿no? Y ya con él alcanzabas más rápido. O también era bueno para el agua, ¿no? Exactamente, era el otro punto, que nadaba muy bien, nadaba de manera recta. No así pasaba con Peluso, Buster o Dizzy, que nadaban así como si brincaran, ¿no? Nadaban en el agua como si brincaran. Entonces, este, esa era la gran ventaja que tenía un personaje a diferencia de otros. O por ejemplo, el caso que dije de Peluso, que a lo mejor el que tenías que escalar, pues él te servía mucho porque escalaba las paredes, ¿no? Tenía para escalar las paredes de una manera más rápida. Habilidad que no tenía ni Plucky, ni Buster, ni Dizzy. Entonces, esa era la gran diferencia de estos personajes. Un juego, la verdad, que me gustó mucho, muy entretenido, me divertí mucho con él. Y hasta la fecha sigue mi corazón. Y si lo vuelvo a jugar, me vuelvo a entretener otro rato con este juego de Tiny Toons Adventures, se llamaba el juego. Y ustedes, chicos, dígame, ¿cuál es tu poder recuerdas de aquella época que te haya gustado? De esa época, recuerdo perfectamente el de los Simpsons. Creo que era para Nintendo, me parece, o ya era para Super Nintendo, no me acuerdo. Es que había dos juegos. Pero era el de los, este, ya me acordé cuál, sí, eran los dos. Primero me acordé de donde tenías que estar buscando a los extraterrestres. Ok. Que sí, realmente era muy, muy, muy complejo. De hecho, yo nunca lo llegué a acabar, no llegué muy loco, pero pues era, tenía lo suyo. Este, sí, estaba, estaba dos, dos, estaba rifado. Y el otro no te agarrabas a chingadasos, ¿no? Este, ese, ese yo también lo llevo a jugar en el, en el, ah, en las maquinitas. Ese era el, también lo llevo a jugar ahí. Sí, estaba, estaba, estaba rifado ese juego. Este, para el que no, no recuerden el del, no conozcan el del que yo comento de las extraterrestres. Se supone que ibas con, ¿con quién era? Con Bart, si mal no recuerdo. De hecho era Bart. En tu patineta, ¿no? No recuerdo si era Bart, se llamaba el juego Bart. Este, contra los extraterrestres. O algo así. O Bartman, algo así. Porque, eh. No, esa ya es una película. No, 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 es que, pues, acuérdate que Bart se ponía una capa morada, una, una capucha morada con una capa. Ajá. Y se convertía en Bartman, ¿no? Entonces, este, no recuerdo si era Bart. No era, no era así el juego como los Simpsons, porque nada más el único personaje que en el que jugabas. Era Bart, sí. Ajá. Y el otro que dices, si son los Simpsons, jugabas con cualquiera de los cuatro, ¿no? Exactamente. El que cerró. Y si ibas a, durante tu recorrido con, con Bart, ibas, este, capturando ciertos ítems, entre ellos, recuerdo que eran unas gafas que te permitían ver quién, si el, si el, que era resortera, precisamente, este, era, estaba entretenido, pero sí, también muy complejo, pues, obviamente, pues, en esa época no era obligatorio, en las escuelas aprender inglés, entonces, imagínate, un niño y pendejo sin hablar inglés, estaba cabrón pasarlo, ¿no? Pero, pero, estaba rifado, fíjate, son los, 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 los que recuerdo, y me extrañó que no comentaras el de Dragon Ball, el que jugamos en el PSP, este, ¿cómo se llamaba? Dragon Ball Shin Budokai 2. Shin Budokai, exactamente, que estaba, ya lo hemos visto. Hemos comentado varias veces, de, de peleas, yo creo que uno de los más rifados sobre, sobre ese contexto, es esta, esta poca madre ese. Y ahí recuerdo otro, que también es, así como tú llevas el detalle y tú, en tu corazón, yo recuerdo mucho, 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 ya para, para finalizar lo mío, el de Gin Lombriz, no sé si recuerdan este pinche caricatura de, de antaño. Gin World Gym, algo se llamaba el juego, Earth World Gym. Ajá, este, estaba, puta, también los gráficos estaban muy chingones, para su época, el, el modo de juego también estaba muy, muy rifado, y la historia también estaba chingona, o sea, creo que ese juego, muy chusco, ¿no? Si lo topo, si lo, si lo, si lo, si lo vuelvo a jugar. Es que era un juego muy chusco, la, la Gin Lombriz, que era un superhéroe, era un güey bien mamado, lo están viendo en las imágenes, que era una lombriz que se metía como en un cuerpo de un güey muy mamado, un robot. Un astronauta también, un cuerpo de astronauta. Y, este, había misiones en que tenía que dejar el cuerpo para pasar ciertas partes de la misión, ¿no? Del, del escenario, y, este, y en otras, pues, este, había cosas chuscas, ¿no? Me acuerdo que salían mucho las vacas, ¿no? Este, eso sí recuerdo. Ándale, sí. Y cosas chuscas, algunas a lo mejor, este, ya muy grotescas, o vulgares, pero de eso te estaba el juego, al final de cuentas era un juego muy chistoso. Estaba rifado, la neta, estaba entretenido. Era como el polo polo de los videojuegos en su época, ¿no? Sí, de hecho. Por, por, por las, la, la brusquedad de sus imágenes que hacían, y chusquedad, ¿no? De, luego, cómo matabas enemigos, o pasabas misiones, ¿no? Había veces que se quedaba encuerado, ¿no? El cuerpo, ¿no? A pesar de que era robot, según ahí, había misiones que pasabas por el fuego, y se quedaba quemado el cuerpo bien, bien loco, ¿no? Quedaba... Simón, Simón. Es nudo, según se le quemaba la ropa. No, no, muy buen juego. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, este, están muy chidos tus juegos, la verdad que sí, buenos recuerdos de los tres. Muy buenos juegos. Y, bueno, vamos a pasar conmigo mi querido comandante Marcos. Mi comandante... Marcos Fenrir, ya no es el comandante Marcos, es Marcos Fenrir. Díganos, mi querido Fenrir, ¿cuáles fueron los suyos? Uno de los juegos que recuerdo demasiado es uno que era de una caricatura que salía en el canal del once, los once niños, que se llamaba Sean el Cordero, en el cual iban estos, se puede decir que son como cabras, ovejas, de las cuales, pues, son ovejas más que nada, tenían que llegar a afogar, pero tenías que tú hacer ciertos puzzles para poder pasar a los siguientes tres niveles, ¿no? Y en los primeros niveles, pues, sí era muy fácil, y ya conforme ibas avanzando, pues, ya se iba complicando de una manera en la cual, pues, sí te puedes llegar a tardar bastante, bastante tiempo en pasar un simple nivel, ¿no? Este juego, lo recuerdo demasiado porque fue en la época en la que, pues, se hizo muy famoso Juegos Pripy. Ahí, pues, era de, no, pues, este juego también me agradó demasiado. Lo recuerdo, pero no sé si entre en esta categoría, a ver si me pueden ayudar. Es el juego de Alicia Magnet Return, de la, usted puede decir que es una versión oscura de lo que nosotros conocimos como Alicia en el País de las Maravillas, más que en este caso, pues, ya es una versión para adultos, que contiene ciertas escenas explícitas, bueno, no tan explícitas, pero, pues, en mí en particular, este juego sí me agradó por su temática, por la movilidad, la forma de moverte, y por el trasfondo que hay allá detrás de lo que va siendo el juego. Los puntos clave que te da a entender qué fue lo que, por lo que pasó nuestro personaje Alicia. Y, pues, otro, otro juego, si no mal lo recuerdo, era por ahí uno que era de Bob Esponja, que también era de juegos free, donde tenías que ir a encontrar a Gary, lo habían secuestrado a uno de estos piratas, que también, obviamente, si era entretenido, era más o menos como lucha por el estilo. Y, pues, hasta el momento son los únicos juegos que yo recuerdo, o se me vienen a la mente de este tema. Muy bien, muy bien. Sí, fíjate que este juego, yo lo llegué a ver porque tengo que estar en el 360, el de Alicia, pero se me hacía un juego muy oscuro, ¿no? Porque la Alicia se ve hasta como que con cara de maléfica, vaya. No sé. Sí. No lo jugué, nunca lo jugué, pero sí lo llegué a ver ahí en el 360. Se veía muy Anabel, ¿no? Algo así, creo. No tan, tan... Es que Alicia se veía con cara de mal, la wey. O sea, tú ubicas a Alicia y es la buena, ¿no? Ay, no rompo ni una... Pero en este, en la portada se ve una Alicia así hasta con los ojos negros, este, el vestido manchado como que pareciera como que ya le rompió la madre a alguien, ¿no? Como que unas manchitas ahí de sangre más o menos y es... Sí. Se ve, se ve agotesco la pregunta, ¿no? No estoy diciendo que lo fuera, pero se veía así más. En ese sentido. Pero bueno, sí, son buenos juegos. El que sí no, 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 no conozco fue el primero que mencionaste, es decir, me sacaste de una, ¿no? Ese juego de... No sé si era para el 360 también o para qué consola. Era para... Era de computadora, ¿no? Para ese momento era de computadora, ¿no? Ok, para... Ahí estarán viendo las imágenes del juego, unos clips, unos videos, pero sí estaba entretenido. Era como que, ¿qué tipo de género era? ¿Como shooter? ¿Como...? Era de... La aventura, ¿no? Ya se le fue el audio al Marcos. Sí. Pero bueno, ahora vamos a hablar de los juegos, están muy buenos. Muy bien. Ese... Ajá, ¿qué género era el juego? Era... Era más de puzles. Era puzles, crear lo que andan siendo puentes con tus propios compañeros, escaleras. Era más o menos de ese género. Ok, muy bien. Muy bien. Pues bueno, esos son los juegos que nos gustaron. Así, nada más a grandes rasgos. Sabemos que hay muchos, por ejemplo, yo podía haber mencionado el de Slam Dunk, que también fue un juego que me gustó. Que no estuvo muy entretenido, pero le dimos la oportunidad de probarlo por ahí. Este... Battle Toads, que también es un juego muy difícil y muy bueno, la verdad. Bastante bueno. Podríamos haber hablado de Mega Man, de... Inclusive hasta del mismo Mario, ¿no? Que son juegos bastantes. Tortugas Ninja. Tortugas Ninja. De hecho, también me gustaba mucho el de las Tortugas Ninja. De hecho, hay un video por aquí de las Tortugas Ninja que hicimos de cuatro. Está el Changuito, está un servidor, está Mocona. Ah, nomás éramos tres. Este, de las Tortugas Ninja. Tú no creo que no saliste en ningún video de eso, ¿verdad, Poder? ¿Cómo? No saliste en ningún video de esos donde hacemos el gameplay de estos juegos. No, no, no. A mí ya no me tocó los gameplays. El presupuesto salió después de que yo saliera. El patrón. Sí, sí, sí. La verdad es que eran muy, muy, muy buenos juegos, la verdad. Pero a ver, así ya, no sé si quieran mencionar otro por ahí. Pero si no es así, díganos un juego de caricatura igual. Que digan, no, pinche, el juego fue muy feo. Robocop. Pues era para Nintendo. O para mi linda madre. ¿Nintendo? Pero sí, o sea... A mi linda. Nintendo, ajá. Estaba llamativo porque, pues, la feo cara. Estaba el apogeo precisamente de... Las películas. La película. Las películas, exactamente. Estamos hablando de los noventas. Y salió el videojuego para esa plataforma. Y, pues, no, fue un asco, la verdad. No, no me gustó. Para nada. Muy bien. ¿Tú, Marcos? Híjole, pues, hasta el momento no me ha tocado un juego de ese estilo que diga, no, pues, la verdad no me agrada, no, o a lo mejor yo no recuerdo. Pero, pues, será cuestión de que en estos instantes trate de recordar un juego del cual nunca me agradó o me gustó. A ver si me acuerdo, no, mientras que tú mencionas el tuyo. Fíjate que a mí uno que me desagradó, este... Híjoles... No, no, no recuerdo. A mí me hubieran recomendado uno, no sé. Para mí se me hizo muy, muy brusco, muy... Sin sentido. Llamaba los Lumines, Lumines, o algo así. Este, que eran como duendecitos chiquitos. Este, que ibas coleccionando varios, no sé, ibas por la tierra, no sé, nunca le entendí el juego. Este, lo jugué. Tenían como hojas, ¿no? En la cabeza. Andas, andas. Este, lo llegué a jugar. Ah, qué bien. Y a Carlos lo jugué, ¿qué? Cinco minutos y dije, no, ya, adiós, bye, bye, ¿no? Este, otro título que todo mundo dice que muy bueno, no se lo llegaron a jugar a ustedes, fue el de Pepsi Man. También me quedé así de chal, estoy en el video de este pinche juego. Y este, fueron títulos que así dije, no, ya no vuelvo, vuelvo a tocar. De ahí en fuera, o sea, alguno, alguno que sea a lo mejor sí voy a criticar que no me gustó. A mí, a mí en lo particular, no estoy diciendo que sea un mal juego, pero a mí no me gustó. De Splatoon, que son como calamares, como pulpos, algo así, que se van aventando tintas, ¿no? O sea, gana el que más tinta llene del espacio. Eso, de hecho, me lo invitó a jugar un güey, ya saben quién, un gay. Y la verdad es que no me gustó este título de Splatoon, me quedé decepcionado. Pero bueno, pues son los títulos. No sé si tengan otro más que mencionar, o pues... Los supercampeones, pero pues... Ah, sí. De hecho, tú creo que hasta lo acabaste, ¿no? No, no, no. Ahorita ya me recordaste Catarsis, en este momento de Catarsis. Había un juego que se llamaba Supercampeones, obviamente en Japón, o normalmente se llamaba Capitán Tsubasa. Y el juego, este... Era un RPG... Fue uno de los... Fue el juego que hizo que odiara los RPG. Les comento así de grandes rasgos. El título, este... Pues era de fútbol. Ya habíamos jugado gol, ya habíamos jugado este... No sé si ya había salido este... Ay, el de Super Nintendo. ¿Cómo se llama? International Superstar Soccer The Dogs. Exactamente, ese título. Ya habíamos jugado... ¿Te acuerdas que jugábamos uno hasta de sala que se llamaba Striker? De fútbol de sala, estaba bueno, ¿no? Y de repente llego a Supercampeones, a Capitán Tsubasa, y pues no era ese juego fluido, ¿no? Para poder correr tenías que elegir correr, diblar, pasar, y cada acción te pausaba el juego, ¿no? Y no era lo frustrante eso, como que... Y luego, para colmo, lo frustrante es que las letras estaban en japonés, tenías que más o menos memorizar qué significaba cada una. Una vez que superabas ese obstáculo, el final al final, obviamente la jugabas contra el equipo de este... Se me fue el nombre. Ay, de Steve Kuga. De Steve Kuga. Ah, ya. Y le metías un gol con mucho trabajo, porque su portero era Richard Textex, y él te metía el gol de media cancha con su tiro del tigre, ¿no? Volvías a jugar, le metías otro gol como podías a Richard Textex, y otra vez agarraba el pinche tiro del tigre y otro gol. Había veces que me llegaba a ganar hasta 10-3, así. Nunca, nunca lo pude, nunca le pude ganar a Steve Kuga. Nunca, nunca, nunca. Era tan difícil quitarle ese poder del tiro del tigre, porque se lo aventaba. Nada más cuando quería, sacaba de media cancha, le daban el balón, pum, para adentro. Entonces era uno de los juegos que sí, se oye por eso. Sí, sí, sí. Y más cuando le metías gol, era cuando más lo hacía. Eso sí, descubrí el juego. Cuando le metías un gol, luego le agarraba el balón y tiro del tigre desde media cancha. Y pues sí, nunca lo pude acabar nada más por esa tarugada. O sea, la pinche maña era de hacerte perder a huevo, ¿no? O sea. Y es que además en ese entonces acuerdas que no había continuous. Número uno no había continuous. Número dos no había este para guardar el juego. Y lo único que existía era el password. Ok, tenías el password, pero en idioma japonés. Era un choque y el pedo. ¿Tú qué pedo, no? Así es. Nada más para que vean que era frustrante. Pero bueno chicos, ahorita después de esta catarsis, vamos a despedirnos, ¿les parece? Vámonos ya. Vamos a la sala de despedida, chocos. Despedida. Bien chicos, hoy le tocó despedir al comandante Marcos. Gracias Marcos. Estuviste con nosotros toda esta temporada, como estamos en la sala de despedida. No, no es cierto. Es que lo comentamos en el rincón anterior. Que como no te presentaste, dijimos Podero y yo, ya despedimos a Marcos. Nos metemos este y ya después a qué, ¿no? Entonces, esto es chido. Gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse y darle a activar la campanita de notificaciones. Gracias mi querido Marcos por estar con nosotros en este rincón del gamer. Pues gracias a ustedes por haberme otra vez invitado. Y pues nos vemos hasta la próxima muchachos. Se cuidan y todo bien dagueado, pero aquí estamos. Vale, pues gracias mi querido Poder Latino. Nos vemos hasta la próxima. No, pues aquí andamos bien. Saludos a todos. Se los sanitizan. Por favor. Y déjense de sus chaquetes mentales. Pues ya me espero y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.